Hola amigos, buenas tardes a Torremolinos en Abierto. Hoy es 18 de agosto y continuamos ya por último día en este restaurante maravilloso en Calola. Y les voy a contar quiénes son nuestros invitados de hoy. Ya saben que los viernes viajamos junto a Loli Sánchez. Y bueno, pues hoy lo vamos a hacer hasta el sitio que todo el mundo conoce porque van a celebrar el Mardi Gras, que es Nueva Orleans. Además nos acompaña una joven cantante de Alameda, ella se llama Ana María Delgado. Y vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablándoles de tonificación, de nutrición. Vamos a hablar de cómo estar en perfecto estado, porque además al estar en perfecto estado físico, también estamos en perfecto estado mental porque el deporte ayuda mucho. Hoy tenemos un entrenador que se tuvo que reinventar en época de pandemia. Es Marbellion, que reside en Gibraltar y se llama Raúl Mesa. Bienvenido, buenas tardes Raúl. Buenas tardes Rosana. Cuéntanos cómo te tuviste que reinventar. ¿A qué te dedicas tú exactamente? ¿Eres entrenador personal? Bueno, yo ahora básicamente me estoy dedicando a empresarios. Tengo varios negocios en Gibraltar. Uno de ellos es referente a la nutrición. Bueno, todos tienen que ver con la salud. Y uno que fue el que me reinventé en la pandemia tenía que ver con entrenamientos y nutrición. Y a base de ello, en los siguientes años he ido abriendo varios negocios que, como te he comentado, tienen que ver con el tema de nutrición y sobre todo la salud. Claro, es que a mí, por ejemplo, en Instagram me saltan mogollón de entrenamientos y tal, pero luego también te pones a pensar, ¿qué hay detrás de esos perfiles? Pues detrás de uno está Raúl. ¿Cómo se llama tu perfil? Mi perfil se llama Raúl Mesa Fitness. ¿Y nos podemos fiar de los perfiles de entrenadores personales que nos encontramos en Instagram, por ejemplo? Mira, es una cosa que llevo yo peleando tiempo. Eso al final es como todo. Te voy a poner ejemplos de otros deportes como tenis, como golf. Siempre va a haber títulos y siempre va a haber universidades. Al final, cada profesional está formado de una forma u otra. Yo, por ejemplo, soy universitario, hice mi universidad. No quita mérito a que hay gente que a lo mejor no ha hecho universidad, pero está muy preparado a nivel de títulos y demás. ¿Pero qué hiciste? ¿Educación física, nutrición? Hice educación física en Granada. Y después hice dos años de degree de nutrición deportiva, uno en Barcelona y otro en Suecia. Mucho frío en Suecia, ¿no? Sí, bastante. No como ahora, aquí en agosto, que es una locura. Pero lo que te comentaba, al final está un poco en cada persona, ¿no? En que cada persona se fíe del profesional que tenga y también vea un poco alrededor. Yo siempre diría que se estudia un poco también al profesional que se está contratando. Es muy importante no hacerle caso al primero, porque, bueno, al final todo el mundo sabe más de lo que en realidad sabe, ¿no? En este caso. ¿Te costó entrar en el mundo digital? No, porque básicamente yo soy de una persona que siempre he sido muy abierta a lo nuevo, ¿no? Vengo de la, como se suele decir, de la nueva escuela, aunque tengo 38 años ya. Nos tocó el típico profesor a la universidad, que es como un gurú, donde todo el mundo lo vemos muy guau, y era un profesor bastante bueno, y nos enseñó un poco eso, a tener una mentalidad abierta para ir haciéndonos poco a poco a lo que iba viniendo en el mercado, ¿no? Entonces yo siempre soy una persona que me gusta mucho estudiar el mercado, y si hay cosas que hacer nuevas, pues se hacen. No les tengo miedo. Y entonces decidiste dar ese salto en época de pandemia, que todo el mundo necesitaba moverse en su casa, ¿no? ¿Cómo fue tu primer contacto con el público de Instagram? Pues mira, fue un poco, te cuento un poco mi historia, porque es un poco diferente a lo que tú puedes encontrar normalmente, ¿no? Yo hace cinco años me mudo a Gibraltar. Necesitaba un cambio en mi vida, pero quería algo cerca de mi familia. Entonces he decidido irme a Gibraltar. Y justamente al llegar a Gibraltar, llevo menos de un año, salta la pandemia. En vez de tener miedo... Y el Brexit, ¿no? Y el Brexit. En vez de tener miedos y tal, pues digo, mira, ahora yo creo que es un momento de sacar todo el potencial que creo que llevo dentro, y además todos mis conocimientos. ¿Qué hago? Le llego al pueblo de Gibraltar de una forma que era con el tema de las redes sociales. Al ser un país un poquito más pequeño, llego antes a todos. ¿Te refieres a Gibraltar, que es un país un poquito más pequeño? Más pequeño. No es un país diminuto. Es diminuto, sí, pero con muy buenas cosas, ¿no? Y la verdad que fue fácil llegar a todas... Y también hice una cierta serie de trabajos que durante la pandemia ayudó mucho, que fue, por ejemplo, dar entrenamiento y nutrición gratis a todo el pueblo de Gibraltar. Ah. ¿Vale? Entonces todo el que quería... ¿Cómo lo hacías? ¿Online? Sí, online. Todo el que quería, todo el que necesitaba ayuda, algún ejemplo de dieta, querían hacer entrenamiento, solamente se tenía que poner en contacto conmigo y era totalmente gratuito. Pero eso que pusiste un cartel en tu casa, igual que saludamos a la gente de... No, pusimos carteles, como estamos comentando, en el nivel de redes sociales, ¿no? Primero fue en Facebook y en Instagram y después nos fuimos abriendo a más. Pero para que te hagas una idea, nosotros normalmente teníamos una clase a las 11 de la mañana y otra a las 6 de la tarde abierta a todos. Ya no solamente Gibraltar, después estaba dando clase a gente de Nueva York, a gente de otros países diferentes. No me digas que Jennifer López tiene ese culo gracias a ti. Casi, casi. Pues básicamente fue eso. De ahí ya sí me abrí un mercado grande y una vez que salimos de la pandemia, tengo que reconocer que sí fue un poco más fácil para mí porque ya me conocía mucha gente. Entonces, ahí fue donde apareció nuestra realizadora, María Victoria Pérez, que ha cambiado físicamente un montonazo. Por lo tanto, yo les puedo dar fe de que Raúl es muy buen entrenador. Tanto a nivel deportivo, porque ella se está entrenando deportivamente, y nutricionalmente también te entrenó, ¿no? O te sigue entrenando, de hecho. Yo básicamente... Porque yo he oído hablar de ti, lo más grande. Correcto. Yo haría un hincapié aquí y te diría que nosotros, el trabajo que hemos hecho con Mavi, como yo la conozco, es más a nivel nutricional. Yo la conozco como la señora, le llamo la señora, porque manda mucho. A nivel nutricional, ¿no? Que al fin y al cabo es lo más importante a la hora de cuando tú empiezas a cuidarte. Tienes que tener en cuenta que a nivel nutricional es lo principal. Y por supuesto el ejercicio que tiene toda la recompensa final, ¿no? Pero a nivel nutricional es muy importante. Eso de que yo hago ejercicio para poder comer lo que yo quiera, está muy bien esa frase, pero hay que tener cuidado. Lo importante es la nutrición, darnos nuestros caprichos y ejercicio físico. Yo creo que lo de yo hago ejercicio para comer lo que yo quiera, las personas que tienen muy buena genética y que son delgaditos de por sí, ¿no? O buena genética o que se encuentran bien con ellos mismos, ¿no? Porque todo el mundo tenemos diferentes genéticas, pero si alguien, oye, se encuentra bien con tres kilitos de más y le sirve esa frase, le sirve. Yo normalmente esa frase no la suelo utilizar e intento hacerle hincapié a los clientes de que no las use, sino que se den sus caprichos semanales, porque todos tenemos que tener una vida, pero que se cuiden, que es lo importante. Yo te digo que ella está todo el día pensando en lo que come, lo que no come, o sea, no todo el día, pero sí que se cuida mucho en eso. Yo temo el mensaje de los viernes, lo temo, porque siempre me viene con una historia que yo digo, a ver por dónde me va a salir Mavi esta vez, a ver por dónde me va a salir. Es que es un cuentacuentos. Sí, sí, pero bueno, llevamos ya tiempecito y la verdad que muy bien con ella. No, me refiero a que siempre tiene historias para contar. Entonces, por ejemplo, un entrenamiento como el que le has hecho a ella, nutrición y entrenamiento, pero ¿cómo le llegan los entrenamientos a la gente? Todo online y PDF, vía WhatsApp. El primer contacto suele ser por redes sociales, ya que estoy fuera, y ya después todo le llega vía WhatsApp. En PDF hacemos entrenamiento y hacemos nutrición. Y después tengo una página también en Instagram que es solamente para clientes, que se llama Raúl Mesa Clients, clientes, y eso ya es solamente derivado a los que tienen contratado el pack online conmigo, que lo que hacen es que de lunes a jueves suba una clase online nueva todos los días. Entonces, todas las semanas se encuentran cuatro clases nuevas. Y ya tenemos más de 600 grabadas, que es lo que hemos hecho en estos tres últimos años. Claro, pero esas no son personalizadas como, por ejemplo, lo que haces a través del WhatsApp. Correcto. Que eso es para cada persona, para cada ejercicio que te quieras. Yo quiero tonificar los brazos, quiero quitarme la barriguita, tal. En este caso tenemos diferentes packs. Tengo diferentes packs. Uno es el online, donde tú haces el entrenamiento con clases, que eso es como ir al gimnasio y hacer una clase colectiva. Pero oye, no todo el mundo tiene tiempo para ir al gimnasio, a no todo el mundo le gusta ir al gimnasio y rodearse de mucha gente, o le gusta hacer clases online solo desde casa, que saben que pueden sacar 20 minutitos, 30 minutitos, y siguen. Entonces es una cosita fácil. Y después también tengo el pack un poquito más personalizado, que eso ya es cuando alguien me pide, oye, mira Raúl, yo quiero este tipo de entrenamiento, quiero llegar a este tipo de objetivos y me haría falta algo más personalizado. Pues también se lo ofrece. ¿Son accesibles a todos los bolsillos tus entrenamientos? Yo diría que bastante accesible. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Mavi está aquí para colaborar, un pack mensual con clases online y dieta que cambiamos cada viernes, está saliendo 20 euros. Ah, pues sí que es muy baratito. Es muy baratito. Bueno, yo ya lo sabía por ella. Me gusta más trabajar en volumen de gente, siempre que pueda recibir ese volumen de gente. Y yo siempre apuesto por una cosa, cuidarte y llegar a tu objetivo lleva un tiempo. Si tú te gastas un dinero excesivo, no te voy a mentir y te voy a decir, Rosana, vamos a llegar en un mes o dos meses a tu objetivo. Mínimo nos va a llevar de medio año adelante para estar de verdad como tú quieres estar, saludable. Porque yo puedo hacer que tú pierdas 10 kilos en un mes, pero eso no significa que seas saludable. Lo importante es conseguir tus objetivos saludables. ¿Cómo lo conseguimos? Con su tiempo. Y ese tiempo lleva un desembolso económico. ¿Qué hacemos? Que no sea un desembolso económico, que hagas que si te surge cualquier problema en un mes, digas, Raúl, lo quito fuera. No, porque no estás quitando Raúl, estás quitando tu salud. Entonces, si es una cosa que te está costando 20 euritos, algo personalizado son 40 euros, pues tú dices, oye, no voy a quitar esto porque al final es mi salud y tampoco es que económicamente me destruya mucho mis planes del mes. Luego has dicho que también tienes una empresa dedicada, o empresas dedicadas a la nutrición, pero a la nutrición, hablando de dietas que tú pones o hablamos de suplementos, complementos... Pues mira, te comento un poco. Tengo una empresa en Gibraltar que se dedica al tema de llevarte comida de lunes a viernes, tanto para el almuerzo como para la cena. Eso es lo que le veo yo a muchos influencers que se cuidan mogollón, que vienen bandejitas, ¿no? Correcto, pues eso lo tengo ahí en Gibraltar. Entonces eso es lo que haces, tú te metes en un app, te metes en la semana, contratas tu semana, que también comentarte, en este caso son 35 libras, pero tienes tu almuerzo y tu cena a la semana. Está muy bien. Está súper bien con el delivery, o sea que te lo llevamos a casa. Y tú vas eligiendo qué tipo de comida quieres de lunes a viernes. Ah. ¿Vale? Y eso es... Y también te podemos llevar base a una dieta que te preparamos nosotros o base a un menú que tienes que tú vas eligiendo la comida que quieres hacer. Pero eso es solo para los que viven en Gibraltar. Eso es de momento solamente para los de Gibraltar. ¿A los de la línea no se lo llevas? No he podido expandirme más, no he podido expandirme más. Y aparte que por el tema de aduana y tal, no podemos estar pasando alimento de lado a lado. Y aunque sean... Pero pedímelo me lo han pedido, ¿eh? Pedímelo me lo han pedido ya mucho. O vete montando una presa en la línea. Ya iré abriendo, ya iré abriendo campo, ya iré abriendo campo. Y en cuanto al tema de complementos y suplementos, ¿tú llevas algo? De momento no, de momento no. ¿Estás a favor o en contra? Yo estoy a favor siempre que sean suplementos naturales y suplementos que estén bien estudiados. Pero, por supuesto. Yo ahora me he tirado mucho en los últimos años a suplementación vegana. Porque he quitado todo lo que tenga que ver con leche y lácteos de mi dieta y de mi suplementación. Yo me lo quité con ocho años, fíjate. Maravilloso. Pues soy intolerante. Eso de que no, tú necesitas leche porque el calcio. Tú te vas a una leche, por ejemplo, de almendra y tienes doble de calcio que te vas a encontrar una leche normal de vaca. Yo hablé con muchos osteópatas, ya cuando entré en el mundo del periodismo, con el brócoli, con muchísimas verduras que tienen más calcio que la leche. Me decían que no tenía problema. Al final son empresas y al final todo lo mueve lo económico, ¿no? Pero que te puedes hacer una dieta perfecta sin lácteos y sin leche y tienes todo lo que tú necesitas. No venlo bien que estoy yo. Una maravilla. Sin lácteos en mi vida desde hace muchos años, muchas décadas. Raúl, ¿cómo se puede poner en contacto la gente contigo que diga Ah, pues mira, oye, yo me lo estaba pensando y me apetece probar con Raúl. Primero, antes de nada, Instagram, que es Raúl Mesa Fitness. Como yo siempre digo, con una palabra que uso mucho, cero compromisos. ¿Vale? No porque me escribas un primer mensaje, eso significa que te voy a atosigar para que tú contrates un pack. Ni mucho menos. No tiene tiempo para eso él. Ni mucho menos. Lo que vamos a hacer en un primer momento es estudiar qué necesitas, ver que verdaderamente yo te puedo ayudar a conseguir ese objetivo que tú quieres, porque me vienen muchísimos casos, muchos casos que yo lo derivo a lo mejor de, oye, esto es otra cosa que no lo vamos a conseguir con esto. Porque, por ejemplo, haya una obesidad muy grande que ya ha necesitado otro tipo de plan o demás, ¿no? Y ya sería algo más personal que yo necesito ver al cliente en persona. Entonces no me gusta cogerlo online porque no sería un trato adecuado, ¿no? Pero si van a verte una vez a la semana Gibraltar. Eso puede hacer. Tengo muchísimos clientes que vienen a Gibraltar de todo lo que es el campo de área de Gibraltar, hasta incluso de Soto Grande, o yo hago citas también en Marbella, los fines de semana que estoy, para clientes que quieren verme en persona. Porque no todos puedo hacerlo online, por lo que te he comentado, porque hay mucha gente que necesito estar presente para los ejercicios, porque hay gente que tiene un sobrepeso, además, que tenemos que tener cuidado con ello. Pero lo que te comentaba, Raúl Mesa Fitness, miramos el caso, lo valoramos, vemos qué se puede hacer y de ahí partimos. Compromiso cero. No porque me escribas el primer mensaje ya estás contratándolo. ¿Y te puedes ir, o sea, puedes abandonar el entrenamiento cuando quieras? Cuando quieras. Lo suyo no es hacerlo. Lo suyo no es hacerlo, correcto. Pero lo bueno que tenemos es que hacemos un seguimiento semanal, todos los viernes. Todos los viernes el propio cliente me manda su peso y yo ya me pongo en contacto con él. Yo nunca atoxigo al cliente y soy yo el que toma el paso. Yo decido que el cliente sea el que me manda el peso y que yo veo que él es el que le está poniendo esas ganas de seguir. Y yo luego ya, por un cierta cosa u otra, doy mis pasos para mantenerlo motivado. Fíjate que Mavi lleva ya, ¿cuántos son? ¿Dos años ya? ¿Tres? ¿Tres? Fíjate, ¿cuántos has perdido, Mavi? Porque yo no sé si en peso lo habrá perdido mucho, pero en volumen ha perdido un montonazo. ¿Unos? Dicen peso como unos 10 kilos, chiquilla, con tus tamaños, como si una tía alta hubiera perdido 30. Pero fíjate que yo en el caso de Mavi me adelanto, ella no me lo ha comentado nunca, pero yo te podría decir que más que esos 10 kilos es lo que le habrá cambiado a ella en la vida todo, ¿no? Sí. La confianza, el estar, ¿verdad? Todo un poco… Eso yo creo que es lo principal. Y una cosa que tú dabas mucho al principio, que es en un proyecto que estamos trabajando ahora en Gibraltar, con lo mental. El deporte y la nutrición a nivel mental es una bomba. Pues yo suelo decir, una persona que entrena, una persona que se cuide, a nivel mental cambia muchísimas cosas. La frase es mensana y corpore sano, pero en este caso la vamos a cambiar. Corpore sano y mensana. Pues Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, que sepan todos ustedes que por primera vez Mavi y Raúl se han visto las caras en persona tras tres años, así que bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Y estamos seguros de que, bueno, pues a muchísima gente vas a seguir ayudándola, igual que has ayudado a Mavi, que está estupenda, rejuvenecido. Muchos años parece más joven que cuando era joven, fíjate. Nada, que sigue siendo joven. Pero que parece mucho más chavalilla que cuando empezó con tu entrenamiento. Gracias Raúl. Muchas gracias Rosana, encantado. Pues ya lo saben, arroba raúlmesafitness en Instagram, se pueden poner en contacto con él. Si quieren hacer ese cambio en su vida, porque ahora la moda es lo healthy, lo fitness y todo lo que sea estar en consonancia con el mundo a través de nuestra alimentación y a través del deporte. Nos vamos a publicidad y a la vuelta vamos a viajar con alguien que también nos pone la cabeza en orden. En este caso, junto a Loli Sánchez, nos vamos a Nueva Orleans. ¡Suscríbete al canal!